Vamos al paso, te da la cabeza, te da suerte de abajo, te da suerte de abajo. ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! ¡Vamos! ¡Moviendo! ¡Moviendo la camiseta! ¡Eso es! ¡Pasamos y pegamos! ¡Cortándole el paso con mano! ¡Cuando lo tenga en la esquina lo mata ahí mismo! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ya! 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 ¡Vente a la cama! ¡Ya! 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 ¡Javi! ¡Pero que llegue a la izquierda bien! ¡Con claridad! ¡Rápida izquierda! ¡Lamando dos veces! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Métela uno por dentro! ¡Abajo también, Javi! ¡Sin echarte encima! ¡No la arroyes! ¡Con manos! ¡Ahí está! ¡Iquiera! ¡Repítela! ¡Vamos! 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 ¡Ahora tú! ¡Repítela! ¡Bien! 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 ¡ derechas otra vez, repítela, repítela, con restos de izquierda, con restos de izquierda ¡Bien! Mueve la cabecita, paro o pego, paro o pego, pega a los codos, ahí, moviendo la cabecita De izquierda, de izquierda, chapa arriba Combínale, combínale, ahí está, tres golpes, y mano arriba, bien Repítela otra vez, dos veces, dos veces, pasos cortitos, rápidos de izquierda, venga La derecha abajo, la derecha abajo Paro o pego, paro o pego Ahí camino, Javi, vamos, ya, ahora, ahora Ahí lo tiene, ahí lo tiene Sin echarte encima, sin echarte encima, Javi Sin echarte encima, no lo arrolles Bien, 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 Javi, bien Sube la mano, cabeceale Venga, acaba el asalto, Javi, bien Cabeceale, paro o pego, paro o pego Bien, paro o pego Vale, Javi Paro o pego, bien Paro o pego, Javi, cúrate bien Me has suelto, Javi, me has suelto Venga, pegando, moviendo y pegando Paro o pego Corta el espazo, ahí lo tiene, ahí lo tiene Ahí, cortando el paso, Javi Claro, porque quiere, quiere derecha y gancho Dos, tres manitas, vamos, ya, en cadena Ya, 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 pero más rápido Sin echarte encima Párate bien, párate bien 10 segundos, párate bien Por dentro, por dentro, bien Bien, bien Segundo, asalto Tal vez hagamos el canal ahí, por favor Compeñando, compeñando No tiene su amor Puebe la cabeza, Javi Pasame pegado La presión que metes con la izquierda por delante Paro o pego, paro o pego Paro o pego Paro o pego, paro o pego Mente la mano Paro o pego, paro o pego Mente la mano tú, ahí, cuando esté ahí Ahí, tú primero, bien, perfecto Sube la mano Tú primero, tú primero Venga, muy bien Venga, al cuerpo Más suelto, Javi, más suelto En cadena golpes, hombre No estoy chido encima Al cuerpo, Javi, eso es Sube la mano Ahí, por dentro, por fuera Sube la mano Bien, no le de salir Ahí, no le de salir Bien, bien Bien, bien, bien Bien Perfecto, perfecto Abajo, arriba Eso es Muy buena Muy buena Abajo, arriba Abajo, arriba Venga Abajo y arriba Venga, por dentro Cuidado con el codo Venga, metela por el codo El codo de árbitro Venga, métela por el lento Ahí lo tiene Ahí, no le de salir Ahí, combina Combínale 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 Ambas manos Ambas manos Moviendo, cabeceando Javi, seguimos, seguimos Sigue metiéndolo por el lento Siguiendo de izquierda, Javi Paro o pego Venga Venga, derecha y gancho Dos temanos Venga, rápido Vamos Ahí está Ahí está, bien Sigue, sigue, Javi Sigue, sigue, sigue Ahí está, perfecto Muy bien, muy bien En cadena, clama los golpes Hombre, por Dios Bien Tres, tres y cuatro golpes Ahí está, metela No falles, Javi Con más puntería, por Dios Venga, hombre Bien, bien Bien, bien, bien Sube la mano Sube la mano Mano pego Mano pego Venga, muy bien Combina La derecha, la derecha El gancho derecha El ganchito derecha El gancho de izquierda también abajo Tres ganos Tres, cuatro Tres, cuatro Ahí Combina, combina Vamos Dos temanos, Javi Dos temanos, hombre En cadena, en cadena Venga, a la izquierda, a la izquierda Pero, Javi, ¿cómo ha sido? Vamos arriba Bien Vamos arriba Bien, bien, bien Sigue con el gancho El gancho entra todo el rato Paro, pego Paro, pego Paro, pego Bien Venga, pega más los codos Paro, pego Sube la mano Venga, métela por dentro Ahí está Paro, pego Con fuerza, con fuerza Busca, busca el hígado Ahí está Seguimos, 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 Javi Bien, perfecto Perfecto Seguimos, cadena y vamos Arriba, debajo Arriba, abajo y arriba Con más potencia, Javi, hombre Acábalo, golpes Acábalo Bien, bien, bien Combínalo, combínalo Bien, síguelo Síguelo, síguelo Venga, venga Paro, pego Bien Paro, pego Paro, pego Tres, tres Ahí, perfecto Por dentro Combínale Repite, repite, repite Repite, repite Ahí está, diez segundos Métela, métela Acaba, acaba, Javi, acaba, acaba Va, que pita Acaba, acaba Ahí está, ahí está Se cayó Y ahí, combina No, no, sola Tres, cuatro Ahí Velocidad, velocidad Acaba el golpe Seco, grabando Los cojones, venga Paro, pego Mira, derecha hay gancho Dos, tres, maritas Vamos, Javi, vamos Se está corpillando Bien, síguelo Ahí, bien Bien, combínale Croche y izquierda Dígalo, dígalo Cranche 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 Bien, bien De puta madre Paro, pego Paro, pego Venga, tres, cuatro Golpes Combínale Paro, pego Métela por dentro Ahí, combínale Pero gancho de derecha Cranche y izquierda Javi Me cago en la cabeza Venga Ahí, ahí Venga 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 Golpe Golpe Venga Ahí Repite, repite Repite Compínale Compínale Cuando te empuje Mete la mano por dentro Cuando te empuje Bien, bien 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 Dígalo Vamos, vamos Javi Vamos Busca el liga Ahí está Ahí está Ganchito 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 Ahí está Vamos, campeón Ahí Ahí está Ahí está No va a contar Venga, más fuerte Sigue, sigue, sigue Venga, acá no va a contar No va a contar Eso es Venga Ahí está Muy bien Muy bien Abajo aquí está Bien Sigue, sigue Bien Sube la mano Venga Ahí está Perfecto Paso, pego Paso, pego Nada, nada Paso, pego Ahí está Paro, pego Paro, pego Vamos, vamos Javi Métala tu boleto Bien Combina, venga Combina, combina Combina En cadena Por Dios Combina Ya, ya, ya Si quiera Si quiera En cadena En cadena Javi Va Va Tú, tú, tú Bien Javi Bien Javi Bien Javi Venga Amba manos Amba manos Bien Mano pego Mano pego Venga Bien Más bajito Más bajito Javi Más bajito Más bajito Al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Árbitro Venga Ahí está Ahí está Métale Tú que liga Ahí está Ahí está Un lado Tres Un lado Tres Un lado Tres Javi 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 La cabeza Árbitro Tégalo ahí ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Sube la mano! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Vale... Espilla... ¡No! ¡No me da toalla! ¡No me da toalla! ¡No me da toalla! ¡Ese codo! ¡Diez segundos! ¡Sigue pegando! ¡Sigue pegando! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Vamos Javi! ¡Vamos! 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 ¡Javi! ¡Acaba el asalto! ¡Acaba! 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 ¡Venga! ¡Toma! ¡A salto! ¡Mueve la cabeza Javi! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza Javi! ¡Por Dios! ¡Está bajando ahí! ¡Eso! ¡Esquivando golpes! ¡Pasando manos! La izquierda tiene que ser rapidísima Javi ¡Y las manos! ¡Clávalas! ¡Clávalas! ¡Crapadito! ¡Cabasea! 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 ¡Cabasea y pega! ¡Cabasea y pega! Tres manos, tres. Abajo, a la derecha está el tomado. Fuerte, cruza arriba. Llave, llave, llave. Las manos arriba, Javi. Perfecto, paso, pego, paso, pego. Vamos arriba. Calena, cae el golpe tú, venga. Pum, 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 pum. Odo Miguel, último aviso, eh. Oye, pues Andrés María ya ha visto ya. Fue por el codo que lo rompió. Bien, 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 bien. Vamos, Javi. Chava, chava. Chava, chava, chava. Dame la toalla, dame la toalla. Ve, chava, chava, andrés, chava. Venga, cae el golpe, cae el golpe. Bien, bien. Bien, paro pego. Vale, el codo árbitro, el codo. El codo. Ahí está, ahí está. Vente la mano abajo, con fuerza, con fuerza. Cabezales, cabezales. Cabecea y pega Cabecea y pega No hagas fuerza, no hagas fuerza Por dentro Javi, por dentro No baje la mano, sube la mano Venga Por dentro, eso Otro, otro Vamos campeón Ahí está, busca el cuerpo Eso, bien Combinale 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 Javi, combínale Combinale Javi, va, va, que acaba Javi, va, que acaba el asalto Todo Ahí está, ahí está Combinale Javi, vamos a terminar Voy a salir Querida Quito ¡No te metas encima de él! ¡Contrólala! ¡Distancia! ¡Ahí! ¡Repítela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos veces! ¡Tac-tac! ¡Dos veces! ¡Ahí está el campeón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Combínale! ¡Combínale! ¡Eche el croche, Javi! ¡No tienes una mano sola, hombre! ¡Qué buena! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Venga! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Tú primero, campeón! ¡Venga! ¡Pato, pego! ¡Pato, pego! ¡Vamos, Javi! ¡Venga! ¡Por dentro, Javi! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Javi! ¡Que está cansado! ¡Que está tocado! ¡Pole! ¡Pole! ¡Pole, coño! ¡Pole izquierda, joven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encadena golpes! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, Javi! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, coño! ¡Sigue! ¡Otra mano! ¡Mueve la cabeza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Combínale! ¡Combínale! ¡Combínale golpes como tiene! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Venga! ¡Abajo, arriba! ¡Venga! ¡Abajo, arriba! ¡Ahí con dos cojones! ¡Venga, Javi! ¡Que eres más fuerte que él! ¡Venga! ¡Plántate ahí! ¡Plántate ahí! ¡Plántate ahí! ¡Venga! ¡Métela por dentro! ¡Métela por dentro! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Ahí! ¡Sigue! ¡Ahí, seguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se cayó! ¡Venga, Javi! ¡File! ¡File! ¡Venga, sacamos! ¡Venga, campeón! ¡Venga! ¡Tira, mano! ¡Tira, mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Venga! ¡Por dentro! ¡Métela por dentro! ¡Métela por dentro! ¡Vamos, campeón! ¡Va, Javi! ¡Que se acaba el asalto! ¡Acaba pegando! ¡Va! ¡Acaba pegando! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Va! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Va, Pepita! ¡Diez segundos! ¡Apretamos! 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 ¡Dos, tres! ¡Apretamos! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso para este sexto y último asalto! ¡Esta, Javi! ¡A darlo todo! ¡A darlo todo! ¡Todo! ¡Eso! 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 ¡Vamos, campeón! ¡Venga! 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 ¡Todo, todo, todo! ¡Va! ¡Vamos, tratarrero! ¡Venga! ¡Ale, venga! ¡Sigue! ¡Sigue, Javi! ¡Sigue, coño! ¡Venga! ¡Combínate! ¡En cuatro golpes! ¡Venga! ¡Combínalo! ¡Combínalo! ¡Abajo arriba! ¡Abajo arriba! ¡Tírala! 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 ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Vamos, campeón! ¡Va, Javi! ¡Todo, todo, todo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Más, más, 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 más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos! ¡Dentro, dentro, dentro, dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Dentro! ¡Vamos, chatarra! ¡Venga! ¡Eso, eso, eso! ¡De cadena, de cadena! ¡Otra por dentro! ¡Tíralo todo, tíralo todo! ¡Venga! ¡Saca la raza! ¡Vamos, vamos, Javi! ¡Saca la raza! ¡Venga! ¡Saca la raza! ¡Vamos, vamos! ¡Todo, todo! ¡Más bajito, venga! ¡Más bajito, más bajito! ¡Ahí, bajito, bajito, bajito! ¡Vamos, arriba! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Síguelo, síguelo! ¡No puede, no puede! ¡Venga! ¡No puede, no puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se cae, se cae! ¡Venga! ¡Sube la mano! ¡Venga, se cayó! ¡Se cayó! ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Métela fuerte! ¡Métela fuerte! ¡Vamos! ¡Métela fuerte! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Se cayó, Javi! ¡Se cayó! ¡Venga! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Sigue! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Va, va, va, va! ¡Javi, ha muerto hasta el final! ¡Ha muerto, va! ¡Ha tocado, ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Venga! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca, saca! ¡Se acaba, venga! ¡Hasta que pite, hasta que pite! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, catarrero! ¡Venga! ¡No puedo, Javi! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Métela, métela! ¡Diez segundos, venga! ¡Va, todo, todo! ¡Todo! ¡Javi, todo! ¡Sigue, sigue! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es malo! ¡Eso! ¡Bien, Javi, bien! ¡Bien, Javi! ¡Bien! El resultado del combate es... ¡Bien, Javi, bien! 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 ¡Gracias!